En la Cúcuta, TV Cúcuta. Tiene el cliente de TV Cúcuta a 11 de la mañana, 40 minutos, hoy miércoles 3 de junio de este año 2020. Tenemos al alcalde del municipio de Villa del Rosario, Eugenio Rangel, en exclusiva para hablar sobre estos temas de frontera, temas también que nos competen a Cúcuta y su área metropolitana. Alcalde, ¿cómo está? Bienvenido a TV Cúcuta. Primero que todo, cada día se ve con mucha preocupación el tema de la frontera, especialmente en la parada, en su municipio. ¿Qué ha pasado a usted? ¿Cuáles han sido su gestión en las últimas semanas? Un saludo muy especial a toda la amable agencia, especialmente a los seguidores de las redes sociales de TV Cúcuta. Pues la verdad que en el sector de la parada, en el municipio de Villa del Rosario, pues nos preocupa la situación que se nos viene presentando, que en los últimos días nos han aumentado el número de inmigrantes. Pues se viene trabajando un protocolo, Comunicación Colombia, con César Duarte, donde los buses llegan y se hace el protocolo necesario para que pasen al vecino país. Pero nos está llegando mucho caminante y pues Venezuela ha restringido el paso en los últimos días de esas 350 personas que a diario pasan y por eso este fin de semana se nos vio represar más de mil personas en plena autopista internacional. Alcalde, especialmente los migrantes, muchas veces le hemos visto durmiendo en la parada, durmiendo muy cerca del puente internacional. ¿Cuál ha sido también la ayuda por parte de la Alcaldía Villa del Rosario? Nosotros en la Alcaldía Villa del Rosario, desde el pasado 14 de marzo que se cerró la frontera, hemos venido haciendo un trabajo muy especial con la Secretaría de Salud, con el Hospital de Villa del Rosario, con todos los funcionarios donde hemos llegado a tener prácticamente una caracterización conociendo el hacinamiento. Pero repito, en los últimos días estos caminantes nos han llegado imprevistamente y los protocolos que se tiene inmigración es de 350 personas diarias que vienen los buses del interior del país y pues el tema de los caminantes nos ha causado de verdad una situación bastante difícil, pero ya está controlada esta situación por parte de Migración Colombia y lógicamente con la ayuda del gobierno departamental, de la Policía Nacional y de nuestra Alcaldía Municipal. Alcalde, eso también le voy a preguntar, ¿cómo ha sido la relación entre la Policía y el Ejército Nacional a este municipio? La verdad que se ha hecho un trabajo muy importante y articulado con el Ejército Nacional, la Policía Nacional, Migración Colombia, la Gobernación del Departamento y todas las entidades que de una u otra manera la Iglesia hacen parte de este proceso. Bueno, alcalde, especialmente también hablemos un poco de cómo se está manejando el tema de la pandemia en su municipio. Pues lógicamente siempre lo hemos manifestado, que Villarosalia tiene un doble problema, que inicialmente es la emergencia sanitaria de la pandemia COVID-19, donde hemos venido haciendo un trabajo muy importante, llevando unas ayudas alimentarias a más de 20 mil personas en nuestro municipio, en la cabecera municipal, y lógicamente que también se ha atendido el tema migratorio a través de la cooperación internacional. Ya hemos llegado con dos ayudas técnicas a este sector de la parada y lógicamente que seguimos trabajando para mantener esta emergencia sanitaria en completa calma. ¿Ha tenido ese acercamiento con el gobierno del presidente Iván Duque sobre ese tema de la migración? Lógicamente hemos tenido un acercamiento. Hace 15 días vinieron los viceministros acá a Cúcuta y a Villarosario. La semana pasada tuve la oportunidad de ser invitado por el senador Juan Carlos Díaz a la Comisión Primera del Senado virtualmente, donde prácticamente pusimos en conocimiento la situación y yo he sido una persona que siempre he reiterado la situación de la frontera, el tema migratorio, que al gobierno nacional le falta hacer mucha presencia en nuestro municipio. Alcalde, ya para terminar, ¿cómo usted está controlando también los pasos ilegales? Sabemos que para nadie es un secreto que las trochas funcionan 24-7. Las trochas en estos momentos están abiertas, eso obedece al desabastecimiento que hay en el vecino país por parte de alimentos, pero la gente entra a buscar estos alimentos acá al sector de la parada o a Cúcuta, en su área metropolitana y por eso se ve un flujo de gente mucho más nutrido en la parada. Ya para terminar, el mensaje especialmente para los temas de los migratorios, como usted lo hizo, ahorita el puente no está haciendo como el flujo de personas tan contundente. El mensaje que usted le da a los otros alcaldes y gobernadores, para que de pronto controlen más el tema de enviar y enviar personas a Venezuela. Es pedirle al gobierno nacional, y ya me lo manifestaba César Duarte, que el gobierno nacional tiene directrices de no dejar entrar más buses hasta nueva orden al municipio de Villa Rosario, mientras que se tiene un nuevo contacto con el vecino país, saber cuántas personas nos agritan diariamente, porque nada sirve que nos sigan llegando buses, sigan llegando caminantes, separadas, se nos va a volver como una bomba de tiempo como lo tenemos establecido. Lo dejo. ¿Ha tenido acercamientos con el gobierno de Venezuela, ahí en San Antonio el Táchira, una comunicación? O sea, si había telefónico. No, no, la persona que ha tenido acercamientos con el gobierno de Táchira es el secretario de Frontera, el doctor Víctor Matisse. Listo, muchísimas gracias. Un saludo, un saludo. Así terminamos a esta hora de la mañana el alcalde del municipio fronterizo de Villa de Rosario, el señor Rangel, hablando sobre esos temas contundentes como la frontera, allegada a los migrantes venezolanos procedentes de diferentes partes de Colombia. Con la cámara mi compañera María Lumaña para telepucuta.com informó que vino Rosario.